Este jueves. Como la señora Lourdes, estén sufriendo de violencia familiar. Quiere avergonzar ante la gente y en la tienda, por eso yo la avergüenza. Él se puede hacer cargo de sí mismo. Pero no sabe hacer nada. Y tú sí sabes hacerlo. Si hubiera estado de mi papá, eso hubiera sido diferente. La tercera en discordia. Este jueves, 6.30 de la tarde. Por mi cable.